A veces quisieran el camino fácil donde me acuesto sobre el libro y como por osmosis me pasa todo el conocimiento. Lastimosamente no es así. Mi nombre es Ronald Flores, director del Departamento de Educación. Sin libertad no hay creatividad. La Universidad Francisco Marroquín durante 50 años se ha caracterizado por promover la excelencia y una visión de mundo distinta a otras universidades. Busca incesantemente la libertad. Sean creativos y emprendan. Descubran algo nuevo que hacer. Aprender requiere ese esfuerzo adicional, ese desvelo, ese subrayar, ese tratar de conversar con otros amigos para que nos quede claro algunos conceptos. La universidad es un laboratorio. Se esfuerza para que los alumnos tengan el conocimiento para prepararse antes de salir al mundo real y enfrentar estos desafíos. La universidad es un laboratorio. La universidad es un laboratorio. La universidad es un laboratorio. La universidad es un laboratorio.